Vamos, dulces y panes, inventan las reglas, no juegan al fútbol, estamos hablando de él, nuestro niño maravilla, Aramburu Marcos, en la pop. Vamos a escuchar música hoy, que hace mucho no escuchábamos. A ver, el sábado fui a ver una banda que ya venía escuchando hace bastante, que ya tiene una cierta trayectoria, pero tuve esa sensación de estar viendo algo que va a ser mucho más grande, ¿viste cuando te pasa eso? Qué lindo cuando ves eso. Porque fui a un lugar medianamente, no chico, pero de unas 1500, 2000 personas. Es grande. Es grande, obvio, pero dije, esto va a crecer mucho. Estoy hablando de Peces Raros, es una banda de la plata, si querés negro podemos ir poniéndola para cortinear. Es una banda que tiene la particularidad de tocar como si fuese un DJ set, no paran. ¡Ay, qué genial! Pero están tocando, están ellos ahí. Pero qué bueno eso. Es un recital de dos horas más o menos. ¿Y toca qué instrumentos? ¿Los instrumentos normales que tocan? Sintetizadores, guitarras, batería. Y nadie canta, obviamente. Dos cantantes. Sí, sí, sí. Ay, me vuelvo loca. Mirá qué bien que la hicieron. Lucio Consolo y Marco Viera son los dos cantantes y los dos frontman. Claro. De hecho, después de ellos, viste que siempre en la cultura del rock cierra la banda más importante o cierra el que hace la fecha. Después de ellos, sigue un DJ. Es como una fiesta lo que ellos hacen, de alguna forma. Arranca primero un DJ, tranqui. Vienen ellos. Y después no se prenden las luces. Viene otro DJ y toca un rato más. Ah, mirá qué bueno. Son de La Plata. Sí, pero ¿y qué sigue? ¿Durante cuánto tiempo tocan? ¿Dos horas? Ellos el otro día tocaron, sí, dos horas más o menos, dos horas y pico. Y después un DJ y otras dos horas. A ver, es que la voz, quiero escucharles la voz. Es que no estoy ahí, despegando, despegando. Qué lindo. Me gusta. Igual a mí lo que me sucede todavía con la música electrónica es que para mí todos los temas son iguales. Soy mi abuelo escuchando rock. Entiendo eso. Pero es un tema que tenemos. Adiós, muchachos. La diferencia es que como Peces Raros tiene melodías de voz. Eso, si no estás muy canchero con el tema, te marca un poco la diferencia entre las canciones. Y en un momento del show aparece un personaje que es una figura internacional ya, que hizo un tema con ellos. Ellos ya, era un tema de ellos que lo remixaron con él, mejor dicho. Y ahí cuando te das cuenta que alguien es demasiado grande porque el pibe aparece ahí estoy hablando de Trueno. Ay, cómo me gusta Trueno, chicos. Qué pendejo que todo lo mejora. Aparece en un show para mil, mil quinientas personas, dos mil personas. Validando. Y aparece ahí a la mitad de la noche, Trueno. Y yo pensaba, a este pibe la última vez que lo vi estaba con Damon Albarn. Tocando con gorilas. Totalmente, claro. Y ahora está acá. Te das cuenta de los que son artistas grandes. Este tema se llama Cicuta. Todo Buenos Aires sabe que te vengo a ver. Mi amor, me pierdo, mi amor. Me gusta. Son de La Plata. Y ya en La Plata pisaban fuerte hace unos años. Empiezan a venir a tocar a Buenos Aires ya cada vez más grande. Llenan el complejo C una vez en abril. Lo vuelven a llenar el otro día, el sábado, con entradas agotadas. Y esta sensación que te digo de que era algo que iba a ser mucho más grande, se confirma dos días después que anuncian que el 7 de octubre van a tocar en obras. Ah, muy bien, muy bien, claro. La Plata tiene una tradición. Tremenda. Tremenda. Pero incluso... Pero también o te catapulta a que te vaya bomba o... Te quedás ahí. Te quedás ahí para siempre tocando en un par. La Plata. Sí, pero desde los redondos... Sí, bueno, los redondos emblemáticos. Pero de bandas más cercanas acá. Digo, él mató capaz la última banda de guitarras y de rock más grande que apareció en la Argentina, también de La Plata. Digo, es una tradición tremenda. Tres bandas, chicos. Tampoco están. No, bueno. Dejate de joder. En el medio un montón. Tampoco. En el medio un montón. Ahora todo la plata, la plata, la plata. Que los queremos y los amamos a la gente de La Plata, obviamente. Dejá de tirar cosas. Aquí, aquí. Tienen varios discos. El primer tema que escuchamos es un tema del disco Anestesia. Este es del disco Dogma. ¿Cuántos discos tienen? Así de música electrónica, porque hicieron un cambio. No siempre fueron así. ¿Qué cantaban? ¿Qué hacían antes, rock and roll? Algo más rock. De hecho, ellos dicen que en las fiestas, ellos empezaron tocando mucho en fiestas en casas, era como que se iba poniendo como una rave rockera cuando ellos tocaban. Está bueno cuando esos cambios se dan por la vida social que estás teniendo. De hecho, leí una nota que tuvo mucho que ver, que desde que tomó el poder en la intendencia de La Plata, el PRO, se clausuraron muchos lugares y muchos centros culturales. Y a las casas. Y había que ir a las casas, hacer fiestas ahí. Y estos pibes empezaron... Gracias al PRO, ¿ves? Bueno, de alguna forma, siempre que hay represión, la cosa sale por algún otro lado. Sí, por algún lado sale. Por algún lado tiene que salir. A veces sale desde lo violento, pero bueno. Y los pibes se iban a tocar a casas y se armaban como una especie de raves rockera, ¿no? Y se empieza a armar... ¿Qué era de los pibes? La verdad que no lo sé, son pibes jóvenes. Lucio Consolo, Marco Viera son los dos principales de la banda. Después hay un bajista, también hay un batero y ellos tocan sintetizadores y guitarra. Nos vamos escuchando un tema de anestesia que se llama No Van a Parar. Así abre el disco. ¿Este del último? No, del anterior. Ok. Capaz del que los consolida. Perfecto. Peces raros, entonces. Vayan escuchando porque van a sonar y van a crecer. No Van a Parar se llama esta canción. Ya lo vaticinan. Los peces raros no van a parar.